del libro leer por leer el cuento del loco anónimo egipcio caminaba un loco a través del desierto y tuvo sed pues había recorrido un largo trecho soportando el sol y el polvo del día y cuando anocheció vio junto al camino un pozo y quiso beber así pues se detuvo con el propósito de sacar agua introdujo un balde de madera suspendido por una maroma y se asomó para ver si el cubo había llegado al fondo y ocurrió entonces que la luna se despertó y se paseó por el cielo del desierto de tal manera que vino a reflejarse en el agua y dijo el loco he aquí la luna que se ha desprendido del firmamento y ha quedado prisionera entre los muros de este pozo y lloró porque a él le gustaba verla lucir junto a las estrellas y porque le agradaba tenerla por compañera en sus largas caminatas a través del desierto y se dijo después de beber yo la sacaré de su prisión y volveré a ponerla en el lugar que le corresponde y descolgó el cubo con el fin de agarrarla y así estuvo un largo rato haciendo esfuerzos para lograr su propósito más nunca conseguía librar de las aguas a la pobre encarcelada y una de las veces tiró tan fuerte de la cuerda que ésta se rompió y el loco fue a caer de espaldas sobre la arena del desierto y sus ojos miraron el cielo y vieron a la luna que brillaba alumbrando el camino y el loco se postró y lloró de alegría esta vez y dijo la luna ha vuelto a su morada y de nuevo luce en el firmamento gracias a mi esfuerzo pues tiré tan fuertemente de ella que fue a parar junto a los astros y reanudó su marcha dando gracias a Dios con el corazón contento y el paso decidido este es un cuento anónimo egipcio la literatura de tradición oral es en todas las culturas casi siempre anónima pero se ha repetido tanto de generación en generación han pasado de boca en boca que llegó a ser una producción literaria en los cuentos árabes generalmente son los más numerosos como sucede con el libro de cuentos las mil y una noches y acá este cuento del loco aparece en una revista en el año 1987 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!